Escúchala Solo para oídos exquisitos Solo para oídos exquisitos ¡Háblale! Despierto y aún se me hace difícil creerlo Varte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz Mis manos inquietas te atracan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte ¡Ámame! Somos en el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Somos en placer juntándose por nuestros poros Y que bello es tu ver amanecer amándote Amándote ¡Está mixeando! Michael Ruiz Special Edition El nombre que aturbe No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú 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 me das amor Así se me es la salsa Que escucha esto Que muere el amor Que dice Que engaña Que besa Que araña Que muere el amor Que queda Que pasa Que pisa Que pesa Que muere el amor Que bien te promete Si al día de ese río de mí Que muere el amor Que abraza Que arrempe Que roba Que arrasa Que muere el amor Que quema Que hiela Que corre Que vuela Que muere el amor Que explota Que agarra Despeda Y te hace feliz Veneno 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 Que estalla por mis penas Como un turdero Espuma blanca Flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor si preguntas Pero es amor Sin cuartel Tú Que me besas Que me pesas Que me abrazas Que me agarras Que prometes Que me mientes Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Que no liberas Tus ansias Ni eliminas El pudor Desperdicio El deseo Con tu Pecado Muerto No quieres Luces Te hago El amor A oscura Quiero tenerte Y que siempre Pidas más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres A tu alcoba Y con furia De villana Más importe De señora Me hagas El amor Quiero sentirte Sin cabús Que tus manos Arañen Mi espalda Y tus labios Sonrojen Mi cuello Al besar Con tu vientre Sacudas Mis ansias Por llegar Quiero sentirte Sin cabús Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Desde Vista al Sol Michael Rich Que vives como En una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías Son contadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas Con romper cadenas De tu nido Y derretir Y derretir Viejos deseos Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tu escalmado Ya tu ser Siempre te vas Después que a todo Cada porro De tu piel Volvís con ese Ese que nada Te da Nunca te quedas Nunca te quedas Tienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas La nueva imagen Salsera Michael Ruiz Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del agua Sin ti Sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Que está desnuda Sigue corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas mancheado De sal y de breta Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Más sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quita A la velocidad del sonido Vuelta Vuelta y vuelta Sigo a ti Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Yo sin ti Quién sabe que vida Llevaría Yo sin ti Te daría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Dice que sí Porque Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrirte a pasillo en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglarme las Sin ti Un espacio interactivo Que te enamora con salsa No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor De esta piel que sí te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí El que sí sabe de salsa Dormido despierto Este amor no me deja Siquiera pensar Michael Rui Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarta este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños De mi Dios En mis penas solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Suelta Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel No soy infiel Pero parece que todo Se encuentra de mí Me dejaron con maldad Esa llama de calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender Tú La señora decente Yo Yo El labrón De cariño Tú Que me robas La calma Y él Que te espera En casa Tú, amante, amiga, tú ¿Y cómo le dirás a él, a él Que tú me fuiste infiel? A él, a él Una elegancia en los mixers Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí tot y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amar Cuando sé lo que siento Cuando tú te vas Tú, en tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporté Acabe esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí, llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás ¿Te gusta lo bueno? ¿Te gusta lo bueno? Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo la ansiedad De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decirte quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te vendo río Traficando música bordonelada El DJ Michael Ray Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A hacer nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Que caiga la noche Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Mi gran amor Es un DJ de alto calibre Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Si mira Si tienes que explicar Que fue de mi Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Si es que acaso no era bueno El amor que yo tenía Échame la culpa a mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu amor Por decirte siempre Por decirte siempre Todo que sí Directamente desde Sanfel Estado Bolívar Estoy de vuelta Michael Rui Como antes cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Me enseñaron que se ama Una vez y nunca dos Su perfume de mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Su imagen Esto suena brutal No piensas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que burla tu inocencia Sé que superestima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Tengo todos los estilos Cual tú quieres Hagan reverencia Frente a seres humanos que son superiores a muchos Rescata Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tu piel es como la espuma Que brota el rosal del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Todos ustedes saben ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Sencillo Te marchas pero yo me quedo con tu desnudez Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Tú me excitas hasta la locura Perdóname Perdóname Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos por amor Porque te amo Queda tiempo para otra vez Para otra cariño Porque me amo Mixeando El duro del espectáculo Una cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme el que dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más No sé qué cosa dar Que por favor dime Que cosa hice mal Verderme ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exiges y me pretendes Cuando tú quieres Me excitas y me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque te amo No te recomiendo Que se dediquen a otra cosa Porque para esto Ustedes no nacieron Puras notas de salsa Y siempre me robaste el corazón ¿Quién controla? ¿Quién controla? Me diste lo mejor que hay en tu ser Michael Ruiz Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Edición especial Especial edición Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se espumó Tal vez llegó el asquillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo te quedan Escompros No te quedan en este amor Escompros Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Que queda en este amor Escompros Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante de la altar de Dios Que queda en este amor Escompros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Que queda en este amor Escompros Si todo era un idillo Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.